... Baudelaire, Rimbaud, ese tipo de poesía. También me gustan Villaurrutia, los contemporáneos mexicanos. Leo más novelas, la verdad, más novela que poesía. Pero sí me gusta y creo que como que... Pues eso, es que la poesía tiene eso, ¿no? A veces es una expresión como muy, muy personal, ¿no? Que se puede convertir en algo... ...muy sublime y que también puede tener muchas... ...y eso, que puede tener muchas interpretaciones, ¿no? Yo sí admiro mucho a la gente que lo domina, ¿no? Que te conmueve, que dices... ¡Ay, yo quisiera haber escrito eso! O como yo he pensado muchas veces eso y lo ves plasmado, ...escrito de una manera y es así como... ...muy conmovedor, ¿no? Javier Marías es un escritor que me gusta muchísimo. Su última novela se llama... ...Mañana en la batalla piensa en mí. A mí la que más me gusta es Corazón tan blanco... ...que es como la... ...pues antes, antes de eso. Pues, ay, es que, no sé, leanla. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Tengo un primo y eso pongo un palo, en la fiesta siempre se queda sentado No quiere bailar, que va, pero un día conoció en la fiesta soledad Y entonces la vio guarchar, esta negra cura dupe como mueve las caderas Y mi primo, pobre chico, ya se los quería cazando más Soledad, mi primo, ya aprendió a bailar Puro esca, merengue y sol, mando calizo y guaguacó Soledad, mi primo, es un gran bailador Pura verdad, es que el amor, Dios puede todo, sí señor ¡Va bailar, bailar! Ya fue el día que mi primo pudo en una fiesta sacar a bailar Soledad, que bien, luego, luego les hicieron pruebas Asombrados al vernos gozar, la pura canela no más Y la negra se lucía como son esas más lindas Y mi primo, bien pachuco, también tenía lo suyo Soledad, mi primo, ya aprendió a bailar Puro esca, merengue y sol, mando calizo y guaguacó Soledad, mi primo, ya aprendió a bailar Pura verdad, es que el amor, Dios puede todo, sí señor ¡Va bailar, bailar! ¡Va 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 bailar! El amor todo fue el amor El amor todo fue el amor